Lo que nos une a los argentinos es una cosa, eso que nos une, eso que nos convoca, eso que tenemos en común, por sobre todas las cosas, es el fútbol, la copa mundial de la FIFA. Y hoy vamos a salir campeones, vamos a ganar el mundial 2002, y la gente dice, y la banda sigue tocando, y la banda sigue, sigue, sigue bailando, uy ya está borracho, uy este ya está borracho. ¡Aguanta el rock and roll! La pija reposera Es hoy amigos, es hoy, es hoy amigos, si, si, suena a esta hoy. No, esta no. Ni Juan, ni Pedro, quieren ir hacia el arco, vamos a jugar con arquero. Me voy a tomar una rolita, si me permiten. Volvimos a los 90, ¿te das cuenta? Volvimos a vivir en los comentarios. Suena a esta, ustedes la saben, ustedes, ustedes son muchachotes. Mi última pastilla, mirá. Me la pongo abajo porque pega más. Arme la impronta, pajabraba. Vengo rockeando desde hace tiempo. Es hoy amigos, hoy vamos a salir campeones del mundo, espero que estén preparados, espero que hayan venido con pasión, con hidalguía, con amor, porque hoy Argentina va a salir campeón del mundo del 2002. Así lo dicen las santas y sagradas escritura, taladro. Así lo dicen. Es hoy. Es hoy. Pija. Es hoy. Vamos a jugar la Copa del Mundo de la FIFA. Vamos a ganar. Vamos a triunfar. Uy, boludo, estoy muy manija con... Vamos a ganar. Vamos a triunfar. Porque vos sos vos. Y ustedes son ustedes. ¿A dónde va? ¿Qué pasaría si yo llego al Vaticano, me saluda Francisco y me dice, tenés olor a menda? Bueno, Argentina, hoy va a salir campeón del mundo, señores y señores. Este parche se ve increíble. Me pone como loquita. Ayer jugué hasta tarde, pero hoy vamos a ganar. Vamos a ser campeones. Porque la gente así lo desea. Porque ya jugó mejor. Porque descubrí que Juan Sebastián Verón tiene las bolas bien peludas y grandes. Veamos como toquete a Argentina. Bien, Argentina. Bien. Bien, Argentina. Bien. Bien, Argentina. Pues sí, te tené. ¡Uh! Era lo Bati de cabeza como en la realidad. ¡Uh! 2006 no lo gané. Voy a ganar primero este y después voy a ganar el 2006. ¡Dios en el cielo! La manda lejos. Busca una buena jugada. Ah, se ve muy bien, amigo. Está bien argentina. Está bien plantado. Un equipo que llega con una eliminatoria. Un equipo que llega con una eliminatoria... Busca una buena jugada. Una lección de fuego combinativo. ¿Santo Padre Biogran, hermano? Vigari. Héroe o villano. No entiendo de qué me hablas, querido. Está explotando ese carril derecho. ¡No! ¡Qué gol cerró! ¡Se ha ido por foto! Fíjate el disparo tan ajustado que ha estado rozando el palo, pero bueno. Pará, Nicolás. Ya sé lo que me dicen. Tengan la doble pantalla. No sé por qué pasa eso en La Roja. Pero no se me vayan. Por favor. Por favor. Ven a tú. Ven a mi casa. No, no me enfurezco. Los entiendo, boludo. Yo hablo también con La Roja. De hecho, yo... Yo les defiendo... Yo le digo a La Roja, loco... Yo necesito que se vea como la violeta. Para decirle a la gente, vayan. Pero bueno, a veces... Realmente le ponen buena intención. Y están trabajando para... Para encontrar la vuelta. Pero mientras tanto, les pido... Clemencia. Lo que pido es clemencia. A ver si consiguen dominar el juego de alguna manera. Che, la soberbia de Benedetto es... Es para escribir un... Algo. No se puede creer, ¿eh? ¿Cómo puede ser tan... ¿Cómo puede existir una historia Donde tan concretamente El mundo le dice a una persona Loco Bajá el pie del acelerador Bajalo Y él dice No, no, no Y él todas las mañanas se levanta Y le dice Adiós Dios Yo voy a seguir diciendo esto Y Dios le dice Hijo Tenés que tener un poco más de humildad Y él dice No Y todas las mañanas dice Me voy a salir con la mía Y el alto le dice Pero no No va a ser de esta manera Vos lo que tenés que aprender En este viaje Es que existe algo Más grande que vos Y él dice No Yo soy El propio artífice de mi destino Y solo yo Y es como Una y otra vez Es como yo con este juego Nico De verdad Es como yo con este juego Es como yo con este juego Bueno Voy a ganar Me canse A donde va Felda Y el árbitro la señala A eso le llamo yo Sacrificarse por el equipo La defensa quedó desprotegida Y la única forma de parar al rival La verdad Fue mediante Santara En esos casos Es algo inevitable La verdad Y nada Fuera desde ahí Menos No Pensé que era así Por qué no ha tenido Que enfriarse a poco Ha calculado la perfección La altura de la pelota Aunque no por ella Ha sido una parada fácil Que era la intervención La final color azúcar Volía a ganar Juancar Argentina en este momento Está cerca de quedarse afuera En el Mundial En dos partidos Con alguna Tota Ahí lo vemos Tomando su posición En el campo Parece que el entrenador La verdad Busca muchos más recursos ofensivos La juega en largo Pero qué bien la defensa Balón en largo Argentina Trata de buscar Esa chispa Esa chispa Dicen que hay algo que tener Y no todos tenemos Manda un pase en largo Juan Sebastián Juan Sebastián Quiere subir el ritmo Y vuelta a empezar La pelota encuentra bien a su destinatario Hace lo posible por alejar el peligro Juega hacia la banda La dirigido de Maravilla Despeja como puede ¿Qué haces? ¿Qué haces? Voy a decir algo Voy a ser cargado Pero no merecí perder Ni pedo Me da una bronca Cuando los equipos Empiezan a tocar abajo Cuando van ganando Aparte lo hacen siempre La cosa no pinta nada bien para ello No queda otra Hay que invocar ya al séptimo de caballería Porque es que está prácticamente acabado esto La próxima acción puede ser la última Para el tratamiento Busca el disparo Acaba de demostrar por qué está en el campo ¡Gol! 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 Ahí hemos visto una cosa Lo claro que se acaba de cometer un error En el centro del campo, señores Es que en cuestión de segundos Un robo de balón es gol ¡Gol! ¡Es su segundo gol en esta competición! ¡Ahora deben remontar dos goles! ¡Puede prueba en suerte! ¡Balón arriba! Falta Pueden pasarse Así somos 700 De nuestro lado Coméntanos Coméntanos ¿Cómo has visto el partido? Estarán enfadados Y con motivo A nadie le gusta empezar La fase de grupos perdiendo Parché al mod Con movete Luka Movete Bueno Movete Lujita Movete Movete Luisito Movete Movete Deja de joder No lo voy a arrancar De vuelta Muchachos Vamos Argentina Ganar o ganar Solo sirve ganar Solo sirve Meter goles No es un buen indicador Para seguir en la competición Y aunque tanto jugadores Como entrenadores Le hayan restado importancia A las ruedas de prensa Todos sabemos Que la profesión Va por dentro Los nervios están Pegá el arco amigo La próxima que puedas vos Que estés tipo cerca Del arco rival Priorizá Intentar que el balón Entre adentro Falta Dale Vamos 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 Así no ayuda Se va La manda arriba Y la juega Hacia la izquierda Pelea codo con codo Contra su marcador Tiene espacio Para tirar a puerta Hombre con la cantidad De jugadores que había En el área Dar un pase así Podría haber hecho mucho más Seguro que se están lamentando Balón para arriba Balón arriba Ah, era buena Estuvo bien, bien, bien Bien, bien, bien Balón en largo Ha llegado bien al área Pero al final Le han robado el esférico Teddy Sheringham ¿Por qué en el maracaná? Viene El que piensa eso es un estúpido Y vos lo pensás Sin duda Hoy se están imponiendo Los defensas Y las líneas medias ¡También Se las ha apañado Para conseguir espacio Dentro a la olla ¡Mira los hay que cobra! El portero la manda lejos Bien, eh Bien Crespito Pero la sacó Las manos más fuertes del mundo Uy, la pelota de saco Cobra la falta Ah, la argentina Nadal Qué lástima Porque cuando tenés un tramito De jugar bien Tenés que ir listo Tenés que limpiar Tenés que hacer el gol Tenés que hacer el gol Es la ley más vieja del mundo Cogés o te cogen Es la ley más vieja del mundo La gente dice Bastador Ortega Se va Se va Se va en el entretiempo Mirá Se va Se va en el entretiempo Se va Burro Sin bome Masturbo Bueno Tenemos que hacer un vuelto Más afuera Y ya hemos empezado Argentina Debe de alegrarse Con el juego Que están desplegando Sin duda Qué pase Mierda Clópez Guión bajo Claudio López Claudio Eso puede afectar Bajar de su dinámica Bien Bruja Bien Bruja Bien Qué mal Sorín Te equivocaste Las dos veces Te equivocaste Burro Burro Sin voz Los entrenadores Estarán frotando Las manos Pero el público Se frota los ojos Para no dormirse Habrá quien diga Que se trata De un partido aburrido Yo prefiero ver El vaso medio lleno Como ejercicio táctico Es casi insuperable Dale Argentina Dale Qué partidito Sorín Qué partido Amigo Un corte providencial Un corte providencial Pueden tener Una buena ocasión Ya vamos Se dio vuelta Chilo de Sorín Tienen que agotar sus recursos Juan Sebastián Juan Sebastián Verón Ni las está oliendo Con ese férreo Marcante Bueno Está claro que su táctica Va a ser apabullarlo Para que no pueda Que lástima No tiene ninguna opción Realmente Más le vale rodearse De amigos Porque le van a hacer Mucha falta Y muchas faltas Además Dale Boludo Salen todo rápido Eso parece falta Sí, sí La ha pitado Creo que se merecen más Se nota que están intentándolo Por todos los medios Gran trabajo Por su parte No era ahí el pase La concha De tu madre La pelota Encuentra bien A su destinatario Volverá a moverse El marcador Puede que todavía Tengan alguna ocasión Para desnivelar el partido No era ahí Qué estúpido Boludo Idiota Basta Después de que la roja Anda mal Basta Ya sé que anda mal Ya sé que anda mal No sé qué será A la concha De tu madre Más que hijo De mil Puta Más que No, tengo menos 2 Y ellos 2 No, no lo voy a jugar Ellos tienen que perder No, no lo voy a jugar Voy a empezar De vuelta Qué hora sí Voy a salir campeón Con Argentina Si, argentino Hasta las bolas Yo Dale, lo que dale 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 Ayer llegué a la semifinal Dos veces Por favor Por favor Por favor Por favor Bueno Tranquilo 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 Son 12 y 20 Recién empieza la noche Tranquilidad Yo recién Termino de hacer las notas Qué semana Tranquilidad Tranquilidad Vamos a tranquilizarnos Vamos a jugar tranquilo Está bien Perdimos una pelota Se puede Calma Calma chaval Calma Ahí está Está bien Se te puede ir Samuel Se te puede ir ¿Qué va a hacer? Se te va Se te va Se te puede ir Tranquilo No pasa nada Está bien Podemos perder Tres rebotes seguidos Puede pasar Son cosas del fútbol Puede pasar Carpe Diem Racing positivo Ha conseguido llegar En defensa Menos mal ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué pelota me sacó! ¡Las patas! No dejarlos Ni acercarse A las zonas De peligro Y mucho menos Por el centro ¡Quieres subir el ritmo! ¡Nen prueba el disparo! Bien, bien, bien ¡El costado está muy lejos! Es que no han encontrado La forma de frenarlo Ha avanzado por el centro Pero le ha faltado La misma convicción Para finalizar la jugada Ese tiradito Por el costado Fue muy Sanetti Ah, tenía los centrales Dado vuelta ¿No? Ortega 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 Es una basura En el juego Me gusta esta cámara, man Me gusta esta cámara Porque emula una transmisión Y a mí me gusta Que sea lo más realista posible Soy del 92 Me gusta que tenga Los mismos llorocitos Del partido original Me moja Me moja Que se parezca A la realidad No me gusta Que sea cómodo Me gusta que se parezca Al partido de verdad Soy así Soy un hombre De placeres simples Entro medido Intenta despejar La pelota Ortega Ortega Si vas para Haces algo O te ofreces Como posibilidad Algo ¿No? Bueno Igual tranquilo Amigo Porque ya en el entretiempo Te vas a la gran concha De tu madre Balón por esa banda La manda bien lejos Para alejar el peligro Final de la primera mitad Algunos se les ve cansados Les va a venir bien el descanso Vamos, vamos, vamos Precioso ser Vamos, vamos, vamos A coger Vamos, vamos, vamos Del orto Te voy a descocer Vamos Vamos Estoy jugando muy mal Una lección de juego combinativo Decide mandar hacia adelante A esta altura parece No se entiende Cómo jugué Dos semifinales ayer Está bien La falta de cobras No fue Pero está bien Porque yo soy una mierda No debe ser Germán El que comenta Hay 7.000 Germán Esbel El cacerbero Detiene la pelota Argentina Trata de buscar Esa chispa Juan Sebastián Verón Bien bruja Pero todavía El partido Se lo puede llevar cualquiera Y la cuelga La banda Al quinto pino Balón arriba Abre el juego A las bandas Recibe el balón En una buena posición Hace lo posible Por alejar El peligro Sorín El pase fue malo No es Germán Germán B de Journalist Va a tener puesto Germán La manda arriba El pase es prometedor Se ha empecinado En abrirse Paso El solito Bueno 10 minutos Vamos a hacerlo Dale, dale, dale ¿Cómo que lo ganamos? ¿Cómo se quedan con el empate? Este es todo ¿Bien? Africanos 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 Quiere jugarla rápido Hacia adelante Pueden tener una buena ocasión Se hace con ella Parece que ambos equipos Se contentan con el empate Pero puede que todavía No se aguarde alguna sorpresa ¡Qué miedo ha peleado! Se ha quedado con la pelota ¡Qué difícil, Agus! ¡Qué difícil, bro! ¡Qué país, bro! No puedo ganar un partido No puedo ganar un partido No puedo ganar un partido Hoy Roberto me dice Está bueno eso Que haces de perder Para que te quede más Porque si no ganás el mundial Y te quedás sin contenido Le dije Sí, Roberto Está bueno eso ¿Qué hago? Es una trampa ¿Qué hago yo? Todos para abajo ¿Sabes lo que va a hacer Este partido? Vamos a traerlo al muñeco Bielón es el mejor jugador De la cancha, amigos Ustedes están pidiendo Que saque al único Que juega bien Casi todos los partidos No hay motivo para la arma Aún tienen al alcance Un puesto en la siguiente fase Siempre y cuando se hagan Con los tres puntos De este partido Para sumarnos Al punto sonitario Que ya tienen en el casillero Los distintos resultados Posibles de este encuentro Abren toda clase De especulaciones y cálculos Pero no cabe duda De cuál es el objetivo Hoy del equipo El estadio de Odorgao Aeroporto Ofrece un ambiente Ligeramente distinto A los de Lisboa Bastó que diga eso ¿No? ¡Uh! ¡Qué bien le hizo! ¡Uh! Y mucho más Y tenemos en cuenta Que el equipo Necesito que la victoria En el primer enfrentamiento Aunque no creo Que tengan que preocuparse ¡Prueba el disparo! Sigo dándole vueltas A esa jugada El portero ha tenido Que esforzarse al máximo ¿No crees? Argentina Trata de crear juego Argentina Marca al rival Y presiona mucho En este principio Del partido Ningún equipo Renuncia a la iniciativa Pero también es evidente Que no quieren cometer Un error temprano Que les complique el partido Lo cual es comprensible Juega hacia la banda Recibe el balón ¡Pero que bien lo pega! Bien el argentino Bien, 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 bien Bien, bien, bien Buen juego de piernas Pero esta vez No le ha servido de mucho La pone a la banda Recibe el balón En una buena posición Abierta Neti Busca una buena jugada Zorin Bien, bien, bien Un motivo en concreto Bueno, es que es el hombre Que carga con la responsabilidad Del gol Y lo estás alejando Del gol Del área Bueno, es verdad que es cierto Que el hombre por las bandas Te permite infiltrate Mejor tras la defensa Verón, estás perdiendo Todas las pelotas La concha de tu madre No, lo de Ortega es Pero ¿Por qué sigue siendo titular? Es la pregunta de todos De hecho salió el Kili González Y quedó él Juan Sebastián Verón Decide buscar el hueco Ahora que tiene el balón Puede crear una buena ocasión Juan Sebastián Verón Tenemos una señora ocasión Batistuta Con este buen disparo Argentina Entra en el túnel de vestuarios Sin hallar la red del rival No hemos visto movimiento En el marcador Y los dos equipos Saldrán a la segunda parte Tal y como comenzó el partido La pelota vuelve a rodar Argentina En general Ha estado jugando bien Y puede sacar conclusiones positivas De esta primera parte Pero ojo, eh Han desperdiciado ocasiones Y tienen que buscar soluciones Porque de momento Absolutamente nada Va directo al corazón del área Pican La manda arriba No hay forma de avanzar Dentro del área Bien, muñeco ¿Estás en ofensa? ¡No! ¡Gol! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Gol, gol, 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 gol! Bien, eh Por fin, boludo Hay que hacer un gol La concha de la lora ¿Qué pasa? Le metió este Bueno, pues parece que tenemos cambios En los dos equipos Bueno, entra al campo Uno de esos jugadores Ofensivos y rápidos Con la pelota Yo creo que le va a venir Muy bien al equipo, eh Y se abre la lata Bueno, esto es lo que mejor sabe hacer Hacer goles Es que el 99% de las veces Acuda el rescate de su equipo Cuando malo necesita Un goleador es este Esa era una jugada peligrosa Pero ahí estaba él Para apagar el incendio Pase a la banda izquierda Argentina Traza de crear juego Juega hacia la banda La controla y tiene espacio Está en el área Hombre, con la cantidad de jugadores Que ve en el área Dar un pase así ¡Dale, Kili! Concha tu madre ¡Dale! ¡Dale, Kili! ¡Dale, Kili! ¡Dale, Kili! ¡Dale! ¡Dale, Kili! ¡Dale, Kili! La pone arriba Rápidamente Recuperan la pelota Bien, Argentina. Mejor Argentina. Que no podía más. Hubiera tenido que terminar el partido sentado en el césped. Le quedaba ya muy poquita gasolina, así que cambio lógico. Esa acción peligrosa acaba en falta. Para quién? Para ello, no? Bien, bruja, la concha de tu madre. Bien, bruja, la concha de tu madre. ¡Menudo repertorio tiene este chaval! Bien, bien, Argentina. ¿Penal? ¡Decide mandar hacia adelante! ¡Para mí no juez! ¡Dale! Bien, eh. Bueno, hay que ganar esto. ¿Y estamos adentro o no? Hoy voy a salir campeón del mundo para vos, amigo. Te lo prometo. ¡Oh, cómo no lo puse de día! ¡Qué pajero! ¿Sábado? No sé si puedo sábado, amigo. Vi que estaban armando algo. ¿Cómo no lo puse de día? ¡Qué hijo de puta! No dependen del resultado de ningún otro partido. Así que la expectativa es más que razonable. Una sensación que podemos notar en la atmósfera previa al encuentro. Hay mucha confianza en la cara. Se nota, como les contamos... ¡Salve! Lo inicio. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, 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 gol, gol, gol! Pero era de día, man. Está bien, está bien. Está bien, está bien Argentina. ¡Gol, gol, gol, gol! Ha visto una ocasión clara y ya está, disparada. Suecia trata de buscar esa chispa. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. ¡Pasa a la banda! ¡La ha dirigido de maravilla! ¡Qué pasión que hay ahí es! ¡Ven a pasión que hay ahí es! ¡Qué leche! ¡La concha de tu madre! ¡Todos los rebotes! Qué bronca, boludo La reputa madre que me contrarremí el repario ¿Dónde vas, Chamot, querido? ¿Dónde vas? ¿Qué querés hacer, Chamot? Péguenle al arco, bloco Péguenle al arco Péguenle al arco ¿Cuándo hacen esto? Para matarse Argentina No lo está viendo nada claro para sacar esos balones Y poder ir a por el empate Pierde el vuelo físico Vale, te lo he conocido un momento Vale, te lo he conocido un momento Llegamos al final del primer periodo Se han venido de cerca los dos equipos Aunque uno de los dos con más abierto La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida Definitivamente no estarán muy contentos con esta primera mitad Parecían encogidos y carentes de iniciativa En especial arriba No me sorprendía absolutamente nada Ver algunos cambios La pelota vuelve a rodar Ellos buscarán una respuesta rápida De eso estoy seguro, ¿eh? Y se consigue materializar en una ocasión Desde el principio Pero mucho mejor Sus rivales serán conscientes de ello Y tendrán que soportar el vendaval Pero... Ay, piojito, qué mal está jugando, amigo Ha luchado a brazo partido Por conservar su terreno A fin de cuentas El fútbol es un deporte de contacto Ay, Dios santo Dío de mi corazón Y la concha Que me revilparió Pique raro que hizo esa pelota Me cago en Dios En la Virgen Me parece que es la primera vez En el partido Que intentan un paseo Por el centro Para romper la defensa Es que hasta ahora Solo había habido fuego Por la banda Mejor nos puede ir ese pase Pueden tener una buena ocasión Argentina Digúa por detrás Lo que tocaron para atrás Estos tipos, güey Un único gol Qué habilidad Qué derroche físico Estamos tratando Un timbre Ahora Pensé que había sonado el timbre, boludo Pero no Se quedó afuera Inglaterra China me tocó hermoso Bueno, Argentina Y fa goza Mirá lo que es el cuadro No está Brasil Francia Alemania Nigeria contra Rusia ¿Es hoy? Si no, no le podemos ganar a nadie, amigo Llegaste al final de este video ¿Qué te ganaste? La Copa del Mundo Voladora La que quieren todos Pero la tiene la Argentina Hubiesen jugado mejor Los de los demás países Y la tenían ustedes La tiene Messi Dibu Martínez Por el OJT Era tan simple Como hacer más goles Y se la llevaban Pero no Pero no La tiene Argentina Argentina Leopoldo Messi y sus amigos Argentina Argentina Brasil no jugó ni la final Francia sí Tres goles hizo en pape Pero se los metió en En, en, en el OJT ¡Tran, chan, chan! ¡Argentina! ¡Argentina! La tiene la gran selección ¡Argentina! ¡Argentina!